Jaja bueno, venimos medio Rebequendiado para drumerte a tu mano Jaja así que tú gocete el término Meungue para no llamarte a Rebequendi Jajajaja Primera de Corintios yo leía, donde esta canción yo escribía Y me gustó lo que decía porque era loco en el espíritu ya yo sentía Escucha la canción hasta el final bro, antes de que vayas a juzgarme Hay dos personajes que quiero mostrarte, empezo el primero y vamos a darle Yo soy el profeta, don validoso, hecha pa' acá dame un pedazo de bizcocho Hay agua, si pueda me jugo de manzana, aquí si son lindas las hermanas Dios me dijo que te dijera que la bendición vendrá cuando vacíe tu cartera No da cinco, da de mil, veré el milagro financiero, eso no es nada, es solo un uno contra cero Es solo un uno contra cero, pero sé sincero, that's why Jesus te dirá en el cielo Nunca has conocido, apartados de mí, léelo en lujo, también búscalo en Mateo Profeticen de su propia fantasía, y tú dirías que todo esto es cosa mía Belcho 16 del 23 de Jeremia, si tú quieres búscalo, a ver si duda todavía Te voy a, te voy a llamar a Revequenda Te voy a, te voy a llamar a Revequenda Pa que eres por ti, te reprendas Te voy a, te voy a llamar a Revequenda Te voy a, te voy a llamar a Revequenda Te voy a, te voy a llamar a Revequenda Pa que eres por ti, ya tú sabes Ay, que Dios me ayude ¿Cómo digo esto sin que tú me desayunes? Y es una locura que el hermanito gemaakt able sube porque es más importante el instrumento que presume. Yo me imagino a G.D. Toon, a Jaffa y a Mamba, diciendo la verdad que este chico está mal, que no es la marca, demos importan. Trate de explicarle y ya ni me soportan. Y no digo que la presencia de Jesús no porte, pero voy en contra de que así se porte. Y Dios te siente como sea, no depende de un Yamaha, una Gibson o la batería que sea. Y no quiero ser extremista, no quiero ofenderlo. Y perdone que en esto insista, pero yo quisiera ver sus requisitos. Allí en el cielo cuando el Padre pase lista. Te voy a, te voy a llamar a Revequenda, te voy a, te voy a llamar a Revequenda, te voy a, te voy a llamar a Revequenda, pa' que eres por ti y te reprenda. Te voy a, te voy a llamar a Revequenda, te, te voy a, te voy a llamar a Revequenda, te voy a, te voy a llamar a Revequenda. Pa' que eres por ti, ya tú sabes. Como dice Natal, no me confunda. Yo no venía a juzgar, esto es cosa más profunda. Pide el Señor discernimiento y que el tema sea de edificación para Raimunda. Yo escribo para amonestaros, porque si juzgo yo también seré juzgado. Dios es nuestro rey, Dios es nuestro amparo. Y cierro con esto, en Cristo a todos los amo. Yeah. Y que conste que este tema es de edificación. Lion produciendo CDF Studio. Y dice, ¿cómo? Con Dios fuerte. Amén. 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 Gracias por ver el video.